¿Cómo estás, Verónica? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Andrés estaba mirando, digo, a ver en qué fecha llegó a la sexta noche 2019, que parece la nueva, pero ya llevas ahí tus dos años y pico. No, es verdad. Sigo siendo un poco la nueva. A veces hay gente que dice, ay, sí, porque ya no está Andrea, estás tú tal. Sí, pero bueno, es verdad, han pasado dos años y es increíble la de cosas que han ocurrido también en estos dos años. Porque yo llegué a la sexta, estuve cinco meses trabajando en la redacción, llegó la pandemia y desaparecimos, porque nos fuimos todos a teletrabajar, ¿no? O sea, es súper intenso, pero bueno, muy bonito. Me alegra que me preguntes por eso, porque es un balance guay. Eres la nueva, pero de pareja de presentadores eres la veterana. Es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Paradójico esto. No, no, claro. Fíjate si pasan cosas, ¿no? Cuando llegó septiembre y empezó Yelamo, el pobre, que escúchame, lo está haciendo genial. Pero claro, él llega en el mes de septiembre después de que se anunciara en junio. Decía, por favor, esto es peor que un embarazo y un parto, ¿no? Porque esa expectativa. Entonces, cuando llegó, había nervios. Y bueno, me gustó mucho ser la pata asentada, ¿no? Porque al final yo llevaba dos años y yo, tranquilo, aquí tenemos muy buen rollo, es un equipo muy guay, es un programa, hasta Eduardo Inda y Maru Inda te van a ayudar, ya lo verás. Y lo que pasa es que la tregua ha durado un poco, ¿eh? Pero sí, sí, es verdad. Eso ha sido bonito también. Y a lo mejor, Enel, te has visto a ti reflejada hace dos años. Claro, claro, sin duda. Sí, sí. Y además, yo llegué y Iñaki es un compañero maravilloso. Y Iñaki se fue y Guillermo es un compañero maravilloso. Entonces, yo no sé qué pensarán ellos de mí, pero a mí me lo han puesto muy fácil y realmente lo que yo quiero es también ser una buena compañera y ponérselo fácil y sobre todo que informemos y que estemos a gusto. Eso en un programa es muy importante también. Y también lo largo que es, es importante pasárselo bien. Claro, por eso te digo que es un programa largo, intenso, los sábados, porque la gente lo ve a partir de las 9 y cuarto. Bueno, a las 9 y cuarto hacemos sábado clave y sexta noche empieza a las 9 y 45. Pero nosotros estamos juntos desde las 5 de la tarde y hemos estado todo el jueves, todo el viernes, muchas horas, mucha intensidad. Entonces, es necesario gente profesional y con la que te lleves bien. Y eso lo tenemos en sexta noche. Y comentando el sábado, es verdad que cuando comenzó la sexta noche, era como un día un poco donde no se ponían apuestas fuertes. Pero está ahí el sábado deluxe, pero es que ahora está la voz, se ha convertido en el día favorito. Es increíble, o sea, ya me cuesta hasta que mis hijas me vean. Que bueno, porque claro, quieren ver la voz, es que yo lo entiendo. Entonces van alternando, mis hijas son pequeñas, realmente ellas sexta noche no son público objetivo, pero siempre ponen a mamá, aunque sea a ver cómo va mamá, ¿no? Pero ahora claro, están viendo la voz. Entonces bueno, realmente hay mucha oferta. El sábado se está convirtiendo en una jungla. Muy difícil competir el sábado por la noche. Eso es un reto para todos nosotros, que bueno, hay que tomarlo como bien, en la tele es así. No vamos a quejarnos de, oh, es que es muy difícil. Es difícil, pero bueno, tenemos que trabajar y nos sentimos preparados para ello. Así que, pero bueno, sí, sí, muy difícil, ¿eh? ¿Te gusta porque os ponen las pilas? O a lo mejor preferiríais ir contra cine, por ejemplo. A ver, mira, la directora de Sextanoche, Eva Cabrero, es una tía que nunca lanza la toalla. O sea, si algo la define, aparte de una gran amiga y compañera, es que ella jamás va a decir, ah, total, como nos han puesto enfrente un peliculón o la voz o lo que sea, no lo tiramos, no. O sea, siempre apostar más, siempre pensar más, ser más creativos y buscar no solo informar bien, sino entretener, porque nosotros en cinco horas tenemos tiempo hasta para trucos de magia o de ilusionismo con Anthony Blake. Y lo hemos estado haciendo. Y sí, es un acicate, ¿no? Al final te sientes presionado a pensar en cosas más originales, en hacer algo más. Pues nada, que sigáis así, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. 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 Adiós.